Jaén es cuna de artesanos que destacan en sus diferentes sectores, alfareros, ceramistas, expertos en forja, vidrieros, esparteros o también joyeros, orfebres, tallistas o tejedores. Maestros que ya han demostrado su valía dentro y fuera de la provincia, pero a partir de ahora además se convertirán en un reclamo turístico en todas las ferias y actos promocionales en los que participe la Diputación de Jaén. El visitante puede adquirir algo que es original y único, que supone adentrarse en la cultura de un pueblo, en su historia, en el legado que en él han dejado las distintas sociedades que han vivido por estas tierras. Para darlos a conocer, la Diputación ha elaborado un folleto que recoge a los 35 artesanos inscritos en el registro de la Junta de Andalucía y también un vídeo promocional grabado en sus talleres, una iniciativa que ha servido para crear lazos de colaboración mutua en el sector. Queremos favorecer la consolidación del oficio artesano con una mayor proyección y con la incorporación de iniciativas que desarrollen la artesanía contemporánea, que sin duda posee un valor estratégico para la provincia de Jaén y que no podemos dejar pasar esa oportunidad. Un sector, según ha destacado la Diputación, generador de empleo y que apuesta por su futuro, esta vez también de la mano del sector turístico. Gracias.